¿Cómo redactar tus metas en este año 2020? Esa pregunta me la han hecho muchísimo en mis redes sociales durante estos días. Y en este video quiero que por favor tomes papel y lápiz o ahí en tu celular y vayas haciendo el ejercicio en vivo y en directo y que rápidamente definamos tus metas para este nuevo año que si no lo sabías es una nueva década. Primero que todo, vamos a usar algo que se llama la fórmula PREM. ¿Qué es la fórmula PREM? P-R-E-M. Es simplemente una manera de validar si nuestras metas están bien escritas. La P que significa que deben estar escritas en positivo. Ejemplo, no voy a continuar fumando cigarrillo. No está bien dicho porque tu cerebro piensa en imágenes. Entonces cuando tú le dices no voy a fumar cigarrillo, adivina qué imagen se viene a tu mente. De hecho que la meta correcta para el ejemplo sería voy a vivir mi vida de manera saludable, por poner un ejemplo. La R significa que tus metas deben ser realistas pero a la vez retadoras. Es decir, el punto exacto es aquel punto en el que son tan grandes que te asustan pero a la vez te mueve a poner en práctica. La E que significa tus metas deben ser específicas. Ejemplo, voy a viajar por el mundo no es una meta específica sino este año viajo a Estados Unidos y duro por lo menos 10 días allí. Esa es una meta mucho más específica. Y la M finalmente es que debe ser medible. ¿Cómo puedes medir tus metas rápidamente? En números, ejemplo, 10 días para el ejemplo que te di. En fechas, entonces ¿cuándo vas a viajar? En marzo. O en dinero, ejemplo, este año compro un automóvil y invierto 10 mil dólares en él. Por poner un ejemplo, ahí lo pusiste de una manera más medible y cuantificable. Bien, vamos sencillo. Esta era la introducción. Ahora, Juan Camilo, ¿cómo sé en qué áreas de la vida debo enfocar mis metas? Muy bien, pues para eso vas a acordarte de este acrónimo. FASE, FASE, P. F-A-S-E, F-A-S-E, P-E. Son 10 letras que te van a ayudar a recordar las 10 áreas clave para que tú definas tus metas. La F, que es la primera, significa el área familiar. Ejemplo, este año soy padre, soy papá. Por ejemplo, ahora pausa el video y escribe por lo menos una meta en el área familiar. Bien, continuamos. Vamos con la A, la segunda área, y es el área del amor. Señoras y señores, si ya tienes pareja, puedes ponerte una meta como, por ejemplo, cada semana comparto un espacio íntimo con mi pareja. ¿Te fijas? Es presente, es específico, es medible. Si no tienes pareja, cuando yo estaba buscando pareja, me puse la siguiente meta. Caso real, cada semana salgo con una nueva mujer hasta encontrar la mujer de mis sueños. Literalmente escribí esa meta y señores, funcionó, así que ponlo en práctica. Bien, tercer área, el área de la salud. Un ejemplo es, practico deporte 4 o más veces por semana. ¿Te fijas? 4 días o más veces por semana. Ahora, ¿cuál va a ser tu meta de la salud para este año 2020? Muy bien, cuarta área, el área de la educación es clave. ¿Cuántos libros te vas a leer este año? ¿Cuánto vas a invertir en tu educación? Meta real. Tengo dos metas este año, para darte un ejemplo. Leer más de 150 libros en el 2020 e invertir más de 50 mil dólares en mi formación. ¿Son ejemplos reales? Ahora es tu momento, escribe tu meta en el área de la educación. Muy bien, vamos con el área financiera. ¿Cuánto quieres ingresar en este año a tus finanzas? A mis finanzas personales ingresan más de tan dólares. Aquí un tip sencillo que me dio un amigo que es millonario y me lo dio hace dos años. En ese momento yo me puse mi meta en pesos, pesos colombianos. Aplícalo a la moneda que sea de tu país. Bien, Juan Camilo, empieza a pensar en dólares. Elevará tu termostato financiero. Y te digo, funcionó. Ahora yo te quiero transmitir esa enseñanza a ti. Pon tu meta de ingresos de este año en dólares. ¡Sí, señores! Muy bien, en el área de la A, amistades. ¿Qué área, qué meta te vas a poner con tus amistades? ¿Cada cuánto te vas a ver con tus amigos? ¿Cuántas horas a la semana planearás compartir con tus amigos o al mes? Ponte una meta, al menos una en esta área. Área de el servicio. ¿Qué vas a contribuir este año? A propósito, ¿sabes cuál es nuestra meta de servicio de este año? Vamos a construir una escuela en Colombia. Una escuela para niños de escasos recursos. Por supuesto que no lo vamos a hacer solo. A propósito, ¿te gustaría ser parte de esta meta? Déjanoslo saber en los comentarios porque estamos buscando líderes como tú para hacer realidad este sueño. La E, área del entretenimiento. ¿Cómo te vas a gozar la vida este año? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes un hobby, por ejemplo? No sé, qué sé yo, tocar batería, pintar, cantar, cocinar. Cada cuánto lo practicarás. ¿Qué vas a hacer este año para nutrir tu área del entretenimiento? ¿Quieres saber cuál es la mía? Me voy para el Tomorrowland con mi esposa a mitad de año. Ponte una meta para desfilfarrar. Una meta que te saque el descualquiere y que te permita pasarla bueno este año. Aria, pro, 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 profesional. Sí, señor. ¿Cuál va a ser tu meta de este año? Si quieres algunos tips, este año publico mi segundo libro. Este año, con el favor de Dios, vamos a estar en más de 15 ciudades del mundo haciendo eventos. Así que déjame saber en qué ciudad estás tú porque allá queremos ir. Ponte por lo menos una meta profesional para tu vida y escríbela ya mismo. Y la última, última área y la más importante de todas. El área espiritual. ¿Cómo vas a nutrir tu espiritualidad este año? ¿Vas a leer la Biblia? ¿Vas a orar X días por semana? ¿Vas a asistir al recinto, lugar, religión, iglesia, etcétera? ¿Qué a ti te convenga o te guste? ¿Qué vas a hacer para nutrir esa espiritualidad? ¿Vas a leer unos libros de espiritualidad? ¿Cómo vas a exigirte en esa área? Campeón, campeona, estas 10 áreas te permitirán gozar de un éxito integral. ¿Es fácil lograr las 10 áreas? No. Pero créeme que tan solo escribirlas en este momento que está iniciando el año marcará una gran diferencia en que tu año sea diferente o sea como los demás. Pero tú mereces este año y esta nueva década hacer algo totalmente diferente. Así que te invito a que hagas todo el ejercicio y definas por lo menos una meta por cada una de estas 10 áreas. Y con el FASE FASE P vas a disfrutar de un éxito integral. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda que es tu momento de impactar vidas.